Marcos Piñera en Entérese La Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbampardo, a un día de haber pedido licencia como militante de Morena en el Congreso Nacional, Séptimo Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el día de ayer en la Ciudad de México, hoy despejó una serie de dudas. La primera, sobre la permanencia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Se habían desatado rumores acerca de si pediría licencia y ella propondría algún nuevo fiscal. Dijo que no, que por el momento el fiscal se queda. Continuarán el cargo. También le preguntaron al respecto de si se habría reunido ya con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, toda vez que el gobernador declaró que había viajado a la Ciudad de México con la intención de reunirse con Claudia Sheinbaum. Aún está muy contenta también, así lo manifestó, por el relevo generacional en su partido, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y respecto a la incorporación de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, como lo conocen popularmente, dice que tiene todo el derecho, su padre ya se retira de la vida pública, tiene experiencia, es un gran organizador. Sin embargo, le parece un absurdo que ya se le esté candidateando para la presidencia de la República en el año 2030. Vamos a escuchar lo que declaró Claudia Sheinbaum el día de hoy. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué reunión es esta mañana? Esta reunión, esta mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro Hertz Manero y una muy buena reunión. Como ustedes saben, la autonomía de la fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una muy buena reunión. Doctora, ¿se rumora que el fiscal se va? No, se queda, se queda, sí, se queda. ¿Cuánto tiempo más le platicó? Oh, por lo pronto se queda. Ok. Sí, estamos hablando de la coordinación. Perdón, ¿se reunió el fin de semana con el gobernador de Sinaloa? Él decía que se reuniría con usted. No, no, no me reunió. ¿No la buscó? No, él tenía pensado que a lo mejor venía al Congreso de Morena, como los otros gobernadores y gobernadoras, pero finalmente tomó la decisión de quedarse en Sinaloa por la situación que está viviendo su estado. ¿Qué está planteando para Sinaloa a partir de la siguiente semana en términos de seguridad? Ya, ya lo vamos a platicar. ¿Y sobre los resultados de ayer en el Congreso de Morena? Ah, pues muy contenta, la verdad. Me da muchísimo gusto que sean jóvenes. Es una nueva generación con mucha experiencia, porque no es su juventud, no es símbolo de inexperiencia, sino todo lo contrario. Luisa María Alcalde, pues es secretaria de Gobernación, imagínense, fue secretaria del Trabajo. Ella conoce Morena, fue fundadora de Morena o es fundadora de Morena, y es una excelente decisión, sé que va a ser un gran trabajo. Igual la compañera de Michoacán, que se quedó de secretaria general, Andrés López Beltrán, también, pues él tiene experiencia organizativa, es, digamos, el fuerte de él, la organización. Cuando fui jefa de gobierno, él ayudó a la organización de los comités de Morena en la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia y me da gusto, pues también es una nueva generación que va a participar en este, en esta parte del proceso, ya para consolidar a Morena. Entonces, muy bien, compañeros de primera, todos los que quedaron, y una nueva generación, y eso es muy bueno. La participación de Andrés López Beltrán desató muchas críticas, incluso... Pues sí, porque... ¿Qué les puede decir? No, a ver, él tiene derecho, se retira a su padre de la vida pública, y él ha participado apoyando a su padre en algunos temas, en campañas electorales, después, pues se dedicó a su trabajo, y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública, y es un gran organizador, y a mí me da mucho gusto, la verdad. ¿Se vuelve presidencial para 2030? No, pero es que esas son especulaciones absurdas. Lo importante ahora, pues, es consolidar a Morena, y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato por ahora, sino va a cumplir una función muy importante de fortalecimiento de Morena. Pero ha sido gente del propio partido quien lo ha, pues, destapado como... ¡Gracias!